Muy buenos días, mis amores. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todo muy bien, en casita, todos cuidaditos. Es la segunda grabación. La primera se me logró no sé por qué. Las quiero mucho, mis amores. Quiero que sigan adelante, tratando de compartir la clase, tratando de avanzar el trabajo. Recuerden que cuando estuvimos juntos, en aquel momento, pasamos momentos muy bonitos, pero así como pasamos momentos de repente deportivos bonitos, también debemos preocuparnos en pasar buenos momentos académicos. Es responsabilidad de ustedes el avance académico. Miren que ya el tiempo está pasando. Estamos a la mitad del tercer bimestre. Falta poquísimo para terminar el año. Solamente les pido que sigan adelante. Los quiero mucho, mis amores. Quiero que sepa que donde esté, siempre los voy a recordar. Para mí son niños que vivieron una etapa conmigo desde muy pequeñitos y son etapas que uno no olvida. Yo como maestro no olvido a ninguno de mis niños. A ustedes, a mis niños de este año de sexto, a pesar que nos vino poquito, siempre los recuerdo y los recordaré. A mis niños que hoy ya están en tercero de secundaria, que también los tuve en cuarto grado. A todos los recuerdo. Y los quiero mucho. Y quiero que sigan adelante con el mismo compromiso, con las mismas ganas de querer estudiar. Y recuerden que todo hay que hacerlo bien. Por encima de lo que sea, hay que hacerlo bien. Porque esa es tu imagen. Ese es tu reflejo. El presentar un buen cuaderno. El preocuparme de ser la mejor. En lo que haga, debo preocuparme de ser él o la mejor. Lo recuerdo mucho, con mucho cariño. A mi Nati, a mi Giacomo, a mi Dulce, a mi María que ya no está, a mi Camilita, a Astri, a Mati. En realidad, a todos. A todos. Todos pasamos muy bonitos momentos. Pero también debo preocuparme en la parte académica. Debo estar consciente de que todo lo que me dan mis profesores es con único afán de que yo siga aprendiendo. De que no pare, de que continúe con el aprendizaje. Nada nos va a decir si nos proponemos seguir. Es un compromiso. De ustedes, más que del maestro ni del padre. De ustedes. De ustedes depende salir adelante. El papá hace bastante esfuerzo pagándoles la pensión. Pero ustedes se comprometen a estudiar. No es que tengo flojera, no tengo ganas, hago el trabajo a media, pego la mitad de las hojas. No. Ese no es el compromiso. El compromiso es real, sincero, legal. Y ese compromiso será hacer la tarea como debe ser, copiar como debe ser, con una buena letra, organizado, limpio, mostrando que soy una persona capaz. Los quiero mucho, mis amores, y sé que vamos a salir adelante de toda esta situación. Pero también recordar que todo pasa. Llegará el otro año y nos daremos cuenta de que estamos en otro momento, en otra época y que debemos con ti continuar. Pero ¿cómo continuamos? Continuamos con lo que vamos o van poniendo nuestros maestros o sus maestros. Continuamos el aprendizaje en base a lo que se va programando. No entrar en otra fecha. Parte de la responsabilidad es entrar en la fecha que me toca. Hoy, por ejemplo, revisé las tareitas y nadie entró en la clase anterior. Nadie. Ni un alumno entró el día de ayer que nos tocó. Entrarán fin de semana, seguro. Pero esa no es la idea. La idea es entrar en la fecha. Si mi horario está jueves y viernes, entro jueves y viernes. No el día que yo quiero. Ustedes dirán, ay, a mí mi cuenta será igual. No lo hagan por mí. Háganlo por ustedes. Por su responsabilidad. ¿Ok, mis amores? A continuar el trabajo y a organizarnos de mejor forma. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo los modos del verbo. Los modos del verbo en realidad son tres. ¿Y qué me dice o de qué me habla? El modo del verbo es la forma como se realiza la acción. ¿No? ¿En qué momento? De repente. No tiempo, ¿ah? Modo. ¿No? Los modos del verbo son tres. Modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. El modo indicativo, como ustedes observan en ese organizador visual, expresa hechos con acciones reales. Reales. Cosas que están pasando. ¿Qué pasaron o qué pasarán? No interesa el momento. Acciones reales. El modo imperativo expresa una orden, un mandato. ¿No? Por lo general está en segunda persona, pero es una orden, un mandato. Y el modo subjuntivo expresa hechos identificando el deseo, la duda, la probabilidad, la posibilidad. ¿Ok? Muy bien. Veamos lo que sigue para continuar. ¿Qué me dice ahora? Estamos viendo el modo del verbo. Las formas verbales nos informan la actitud que tiene el hablante cuando habla. Esta información depende del modo en qué forma verbal se encuentra. Como ya dijimos, el modo indicativo, acción real, ¿no? El modo subjuntivo expresa un deseo, una duda, una posibilidad. Y el modo imperativo expresa un mandato, una orden. Muy bien. Ahora sí, entramos a la sesión del día de hoy. Y hoy, en realidad, cambiamos la fecha. Es viernes, ¿no es cierto? Viernes, 4 de septiembre del 2020, modos del verbo. ¿A qué llamamos modos del verbo? Como dijimos anteriormente, se llama a las diferentes situaciones en que se pueden expresar las oraciones a través del verbo. El estado en el que se encuentra la acción. Los modos del verbo cuanto sub son tres. Modo indicativo, cuando el hablante ve la acción como algo real, algo objetivo, algo seguro, ¿ok? Puede estar en cualquier tiempo. Alejandro estudia, Alejandro estudió o Alejandro estudiará. Pero antes, durante y después será una acción real. Veamos. Continuamos. Me dice el siguiente modo subjuntivo. Habla que la acción puede ser una probabilidad. Puede ser o no ser. Puede expresar una duda, un deseo, ¿no? Ojalá estudie. No sabemos si será o no será. Modo subjuntivo. Y el modo imperativo me habla o me expresa una orden, un mandato o un ruego quizá. Estudia, hijo mío, estudia, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar. En este caso, indica qué modo presenta las siguientes oraciones. Rodrigo compra dulces. Rodrigo compra dulces. Compra en el momento. Es modo indicativo. Muy bien. Siguiente oración. Siguiente oración. Dice. A ver, la copiamos para que tenga la misma, el mismo tamaño del letro. Dice. Alcánzame la llave. Es una orden. Entonces, si es una orden, ¿qué es? Modo imperativo. Muy bien. Quizá viaje. Es una duda. No sé si viajaré. Entonces, modo subjun, subjuntivo. Muy bien. Subjuntivo. Muy bien. Siguiente. Ojalá gane en la fiesta. ¿Qué tipo de modo será? Ojalá gane. Modo subjuntivo. Luciano canta en la actuación. ¿Cómo será? Modo indicativo. Muy bien. Y por último, en este grupo, yo iría al cine. Una acción a futuro. Modo indicativo. Modo indicativo. Muy bien, mis amores. Muy bien. Ahora sí. Continuamos. Yo iría a la fiesta. Bueno, lo he repetido. Modo indicativo. Pórtate bien. Es una orden. Modo. ¿Qué tipo de modo? Una orden. Un mandato. Modo. Sí. Ese es. Modo imperativo. Se movió. Modo imperativo. Orden. Mandato. Siguiente. Siguiente. Él estaría en cuarto grado. Una probabilidad. ¿No? ¿Qué sería? Modo. Una posibilidad. Imperativo. Orden. Mandato. Deseo. Listo. Completa el sentido de cada oración usando una forma del verbo. Acá está el indicativo. Dos subjuntivos y tres imperativos. Acá vamos a conjugar el verbo en este caso. En modo indicativo. Una acción real. Tú nunca dices la verdad. Bien. Siguiente. Nadie te creerá una posibilidad si dijeras la verdad. Nadie te creería. Si dijeras la verdad. Y allá como... Dirás la verdad. Orden. Mandato. Dirás la verdad. Listo. Muy bien. El verbo es llegar. Ellos. Una acción real. Modo indicativo. Llegan. Muy tarde hoy. Ellos llegan. Puede ser a futuro. Llegarán. Muy tarde hoy. ¿No es cierto? Siguiente. Siento mucho que ellos. Pasado. Llegarán tarde. Llegarán tarde. Por favor. No llegaré tarde. Gastar tarde. Muy bien. Último. Dice. El espacio mucho dinero. El verbo es gastar. Acción real. Gasta. Mucho dinero. Siguiente. Siento mucho que ellos gasten tanto. Siguiente. No. Gastaré tanto. Escribe dos oraciones con cada modo verbal. Estuvo fácil, ¿no mis amores? Los quiero mucho. Y a continuar el trabajo. Ustedes son niños muy capaces. Y debemos seguir practicando. Recuerden que todo el trabajo lo deben presentar de forma ordenada. Los quiero mucho, mis amores. De todo corazón. Hasta siempre.